Hola profesor, en esta oportunidad le voy a hablar sobre la participación y deliberación de los pueblos indígenas u originarios, bueno, en este caso del pueblo Kukama Kukamil. Vivimos en un mundo donde la tecnología ha evolucionado bastante, e incluso hasta podemos ver que dan más prioridades a las personas que poseen un cargo, y ellos ya se sienten superiores a los demás, incluso dejando a las personas de las comunidades, o sea, los pueblos indígenas, o sea, le ignoran, le discriminan y prácticamente le dan menos prioridad a ellos. Y ante esa problemática, muchas organizaciones se han puesto la mano en el pecho para ver eso y también defender los derechos de las comunidades. Para ello, voy a tomar el siguiente ejemplo, donde unos señores se acercaron a la comunidad de Tijpizka a negociar prácticamente con el agente municipal y también con el APU para comprar árboles maderables que prácticamente son muy buenos para hacer diversas manualidades, para construir nuestras casas, hacer muebles y muchas cosas, ¿no? Y entonces le han propuesto esto al APU y al agente municipal para ver ese tipo de problema, ¿no? Y entonces ellos se han abstenido a ese caso y no le dijeron ni sí ni no. Y entonces lo que ellos han propuesto es comunicarse con sus moradores para ver si están de acuerdo que deben vender los árboles maderables a esas personas, bueno, ellos sabrán con qué fin, ¿no? Y entonces ese ha sido el detalle. Se pasaron unas horas consultando a los moradores y al final llegaron a un acuerdo que ellos no aceptan el tráfico. Y la verdad a mí me fortalece mucho que no hayan aceptado eso porque prácticamente estarían deforestando una cantidad de bosque afectando a muchos animales. Incluso los más afectados serían las aves porque ellos hacen sus nidos en las copas de los árboles y entonces sería un error fatal hacer una deforestando de estos preciosos árboles que están ahí. Y la verdad sí me llena de fortaleza decirles que no hayan aceptado este trato con estas personas que se ofrecieron una cantidad de dinero por aquellos árboles. Prioridades, tenemos muchas necesidades, pero nosotros debemos dar prioridad a las nuestras. Nosotros somos personas ya civilizadas, personas que ya tenemos razón para pensar qué puede pasar a un futuro. O sea, nosotros somos esa nueva generación que se está formando y ya no estamos para ser engañados como hacían anteriormente a nuestros padres, a nuestros abuelos que les engañaban con una botella de trago, te doy tanto, o sea, disminuían, o sea, rebajaban el precio. Y entonces nosotros ya no estamos para eso, para ser engañados. Nosotros estamos para brindar ese cambio y nosotros debemos decir no. Entonces si tú cuidas lo que es tuyo, juntos podemos cuidar lo que no es.